No tienes referencias de día, va a tener decisiones, va a tener de alteración. José Enrique, ¿lo conseguiste? No es que el tiempo pase más rápido o más lento, es que el tiempo no pasa, porque siempre son las 4 de la mañana. Con coherencia, cuando yo al menos como deportista de élite, como deportista extrema, me enfrento a este tipo de historias, para mí lo más importante es la coherencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!